¡Ajá! Aquí estoy con un grupo de amigos de Santo Domingo, que andan paseando aquí en la parroquia Canoa. ¿Cómo te llaman? ¿Cómo se llama su club? AMC. ¿Qué significa AMC? Aventureros Máximos Ciclistas. ¿Y cómo así por aquí, por Canoa? Porque estamos incentivando el turismo y ¿qué más? Nosotros que somos ciclistas por pasar hasta un rato, sí, entre amigos. ¿Cómo? ¡Uy, de amigos! ¿Y ustedes qué le parece? ¿Qué le parece Canoa? Que es un lugar muy bonito, a pesar de las cosas que ha pasado, sigue siendo un lugar bien hermoso. ¿Qué le parece al chico? Un niño. ¿Qué tal? ¿Qué es su padre? Sí, es mi esposa. ¿En serio? Sí. ¿Cómo te dio que era soltera? ¿Me dio que era soltera? No, yo le dije que quería una foto. Con una foto andando con el marido, si tomo una foto con un... ¿Cómo, cómo? Yo lo cago. ¡Claro, pero sí o no! De ley no lo va a cagar, pero... Bueno, ¿y qué tal? ¿Todo bien? Sí, muy bien, muy bien. Un poco cansados, pero aquí disfrutando de todo esto. ¿Y a dónde nomás vienen ustedes? ¿Con la bicicleta? ¿Y qué parte? Ah, salimos ciclando desde Pedernales a Tacanoa. ¿Y quién? ¿Cuántas horas de Pedernales a Tacanoa? Aproximadamente unas 5 horas. 4 o 5 horas de ciclismo. 90 kilómetros. 90. ¿Cuánto? 90 kilómetros de Pedernales a Tacanoa. Chévere. Un saludo para Manaví. Un saludo para Manaví, de Santo Domingo. Nada más, sí. Bien, dice que el Manaví sí habla, ¿eh? Un saludo para Manaví. Un saludo para Manaví. Apoyamos que sigan avanzando en todo esto que ha pasado, pero ahí vamos, adelante. ¿Cómo se llama el grupo? AMS. Uh, ¿dando cómo? AMS. Bueno, hasta ahora. ¿Qué hiciste? ¿Para qué corta? Vamos cortando.